En Oruro, la aduana nacional decomisó, secuestró 118 televisores de contrabando. Efectivos policiales y miembros de la aduana nacional en Oruro desarrollaron un operativo tras la denuncia realizada por vecinos de la zona de la urbanización de Los Pinos en la ciudad de Oruro, quienes aseguraron que se encontraban varios televisores siendo trasladados a camiones. Tras este control, se verificó que la mercadería era de contrabando. Se ha podido intervenir un inmueble en la zona norte de nuestra ciudad, por el sector de la circunvalación, donde se ha encontrado una importante cantidad de televisores de última generación. El Ministerio Público, con los efectivos de la aduana departamental de Oruro, procedieron a la valoración y, bueno, esto es un contrabando técnico, contrabando contravencional. No pasa a los 200 mil UFBs. 118 televisores, parlantes y otros artefactos electrónicos de la línea blanca fueron secuestrados en este importante operativo. Asimismo, el Ministerio Público investiga el hecho, ya que se trataría de un caso de contrabando contravencional, ya que la mercadería secuestrada no pasa de los 200 mil UFBs. Si es que hubiera pasado la valoración de esta mercancía a más de 200 mil UFBs, ya sería un delito penal. Y, bueno, ahora es un tema aduanero contravencional. Eso no deja de ser contrabando. Y, bueno, ya se encuentra en poder de la aduana esta mercancía incautada en el sector de la ciudad. A pesar de que este caso no pasa a los 200 mil UFBs, no deja de ser un hecho de contrabando, por lo cual se encuentra realizando la investigación el Ministerio Público para sancionar a quienes infrinjan con la ley.